Fashionista, miren este es el pop-up de Carolina Herrera que está hermoso Fashionistas, otro día desde el Multiplaza y hoy vamos a ir a el pop-up de Carolina Herrera que está espectacular, así que vénganse conmigo y les voy a voltear porque estoy por express, chequen esto el track fan de adidas, acá también está, no de adidas sino más bien en tela de vestir, está súper bonito, bello me encanta que es así elástico, está súper cómodo, está es express, que a mí la ropa de ellos me fascina pero vamos ya al pop-up de Carolina Herrera, ay miren hay descuento, hay en express pero no nos vamos a extraer directo al pop-up y a comprar cositas de make-up miren chicas que linda se ve la camisa así anudada, yo les hice un reel con una inspiración así de camisa anudada se los dejo abajo porque por mí Instagram siempre les estoy dando muchos tips de cómo vestir, de moda, tendencia get ready with me, esta marca brasilera, fashionista, está toda en descuento pero los precios son una locura total y todo está en 39 dólares pero cuando les digo todo, todo, ropa hermosa acá ahora les comparto el haul de compras porque compré dos cosas que están divinas así que sí, están por acá en Panamá, aprovechen, vengan fashionista, miren este es el pop-up de Carolina Herrera que está hermoso así que vamos a ver, hola hola miren chicas, esto está divino, esta es toda la colección de make-up, ¿verdad? si, si quieres testear, probar algo con mucho gusto esto es un lujo, esos son los nuevos labiales estos son los nuevos ¿cuál es la diferencia de esos con los mini? no, los mini son bálsamos labiales y estos sí son labiales que tienen más hidratación a verlos y duran más estos duran más a ver, ¿cuál son? pero la tinta, si te recomendaría alguna la tinta está divina ella no queda así tan marcada, es solamente como para una tonalidad ese es rojito perfecto, que todas queremos tres días y ya si es lo que te gusta, por ejemplo, ahí tenemos línea mate de labiales ok que ya es de larga duración ok en esta, en esta que acabamos de lanzar, ella tiende a ser más hidratada ¿cuál es el labial que tú tienes? ¿te puedo grabar? sí, claro fashionista, aquí está la especialista Carolina Herrera y tiene unos labios rojos hermosos por favor, sonríe porque mira, todas queremos esos labios rojos divinos ¿cuál cargas? hoy utilicé este en 510 ese es el mate este es el velvet mate y me encanta porque no se te ve cuarteado no, porque hidrata pero si aún quieres aportar más hidratación yo recuerdo siempre poner primero el tin primero, no después, más bien antes para hidratar ok si quieres que dure más tiempo, entonces lo pongo encima pero entonces va a tener un poco de brillo oh, ok y otra cosita, el char que tú cargas que es estilo collar eso lo inventaste tú o la cuerdita la vende? esto nos lo dieron acá en la marca para exhibirlo ah, ok pero usualmente lo que hacemos es que con estos aros ok miren que divino que está lo usamos para colgarlos ya sea en tu chispote, para colgarlos en tu cartera no, está bello tú me dices entonces que primero sería el tin, el bálsamo el tin viene de esta manera tú puedes escoger cualquiera de estos colores de los caps y de ahí vamos personalizando vas agregando tu aro vas agregando tu tassel con esta borla que ves aquí puedes agregar también divino y una cosita cuál es el que tienes que vi por la página web que lo usan de tinte que es rubor este que está aquí el gloss va a depender obviamente de la tonalidad de la piel y lo puedes utilizar también como rubor me encanta eso rubor y como lip gloss obviamente al ser en crema aporta un poco más de luminosidad la piel se ve más hidratada más eso está ideal y estas son sombras bueno ahí es uno de los modelos los caps los polvos este iluminador es espectacular tiene una iluminación tiene una iluminación hermosa que es bello que está personalizar con el diseño que tú gustes me encanta y es refill cuando tu polvo se acaba simplemente lo sacas y cambias lo máximo me encanta quiero todo quiero todo y los zapatos y los perfumes bueno acá está la primera cabana ¿cuál es el nuevo? este ven a olerlo Joey ya lo he oler porque si ay que rico huele esto tiene rosa si tiene flor de peonía a batón que le agregarán un pacholi para que para guay ese es el que tú querías con esto vas a tener un gran día con esto mira ya estás triunfando en la mañana exactamente ese me encanta ese me gusta pero el dinero la quiso expresar hizo este espacio para poder expresar todo lo que significan las flores que es la alegría de vivir en cada una de sus esencias como por ejemplo el make up en las esencias de la perfumería mira les explico esta es la sección de wrapping que tenemos en los retailers tanto en Stevens como en Felix nosotros por el tiempo que dure la florería vamos a regalar este nosotros le damos un folletito para que ustedes lo puedan redimir por la compra de 100 dólares o más este lo consiguen en Felix es exclusivo de la tienda y por la compra de 120 dólares o más este es de Stevens o sea si quieren tener este pueden ir a Stevens si quieren tener este es en Felix está más bonito el de Stevens como a tu gusto puedes ir incluso a Stevens en Stevens tenemos todos los productos tanto make up como perfumería pero yo siento que el make up es un regalo diferente tú dices que está mejor el make up claro porque lo puedes personalizar pero que esta tacón esta pero el tacón es divino que te regalen esto me gusta este es nuestro best seller Lock Your Blush ese le agregaron mandarina para que fuera un poco más fresco este no es el nuevo del Elixir este es Blush y el otro es el Blush Elixir que es ay por cierto vas a amar Lucky Charm te lo tengo que mostrar es una nueva exclusividad que tenemos de Carolina si vamos vamos ya va ya va ya va este es el nuevo este es el nuevo Lock Your Blush Elixir flor de peonía batón que le agregaron patchouli para que fuera más misterioso y más intenso ok y este es el clásico Lock Your Blush no este es el best seller este salió antes de este sin embargo a este le agregaron notas de mandarina para que fueran más frescos y más para este clima de paloma a ver pómelo acá le agregaron madera de cachemar este se llama Fairless and Fabless ese floral ay que hermoso cristal miren yo lo amo y uy sí pero es que esto está delicioso ¿cuál es ese? no y está perfecto para este clima colócamelo pero para que haces más difícil la elección hago más difícil la elección incluso divino ¿qué notas tiene este? madera de cachemar y además este tiene gardenia ok más cítrico otro que me gusta bastante mi fierce a ver a ver hacen la elección acá muy difícil muy difícil ver cuál uno se lleva este tiene rosa tiene litchi que usualmente ella lo coloca en es vegano es un ingrediente vegano ay no no sé cuál quiero entonces esto se llama me first que ella lo propone como yo primero antes que nada ay no este yo primero este me encanta uno de la buena suerte que este que este tiene iris a ver buena suerte todos los días este de la buena suerte que tiene el escarabajo que en muchos países es como símbolo de la buena fortuna ok lo aplico acá este tiene iris como ingrediente principal ciruela y vainilla es atípico el olor no lo van a oler en ninguna otra fragancia gusta pero no me encanta pero tiene como un un amargo de cacao así al final ajá ajá es muy rico si sientes ese cacaíto es verdad huele como a mitra y estoraje ese claro pero huele como a mitra y esto qué precio tiene ellos están en 130 ay guau sí tiene un buen precio nunca tienen descuento porque es una colección pero están muy bien bellísimas pero los frascos increíbles están hermosos ¿cuál te gusta más de este? ¿está mejor esto o el zapato? no este ¿cuál de esto? ¿cómo está? ¿quién está? ¿quién está? uno por cada día bueno mira es uno lunes, martes así tú vas triunfando cada día si te pones a ver no este no me gusta pero es súper súper cítrico creo que se los dejé de último porque no me gustó se los dejé de último porque si a mí no me gustó bueno que me gustó entre este y este yo también los dos primeros que él mostró este es el limón siciliano ajá ese mandarina y vina ajá ese lo quiero leer ay qué rico incluso creo que si no me equivoco este tiene hierba hierba buena cada vez me gusta más esta marca ay este huele divino no este huele y es azulito sí me encanta tiene notas acuáticas este huele divino entre este y este ¿cuál quieres? el regalo era para ella call me darling es esto que me diste este huele a mí estos son los que me gustan a mí es muy nígido es muy fresa es muy fresa divino huele a fresa y esto ella lo quiso hacer para que ustedes sepan que estar triste no está mal que estar triste también está bien está como ajá mira no sé cuál quieres Giovanna yo quiero todo yo recuerdo entre este y este yo quiero todo chicas aquí todo es lo máximo ay miren no me encanta qué bonito que está todo la colección chicas es súper es 300 y pico 400 y algo es hermosa de los labiales hermosa o sea cuando les digo que es divino quiero todo o sea quiero todo miren esto esto es esto es para los labios y para las mejillas fashionista después que ustedes compran acá su perfuma su labial esto te lo envuelven divinamente espectacular si a quien no quiere recibir este regalo verdad todas queremos este regalo chicas y estos productos de Givenchy son lo máximo no tranquila habla porque así me sirve esto no te deja el contorno de ojo encartonado más bien te lo hidrata yo tengo este y me fascina súper cremosito me encanta y esto es el para retocarte el protector solar chicas pero te lo deja estilo glow o sea perfecto para estos clima además y cuando te lo aplicas se siente frito me encanta y queda luminoso este en cuánto es que está 77 77 chicas pero esto está divino para retocarte fashionista yo les digo algo esto es 100% Macy miren que belleza a mí me fascina venir acá ahora cuando llegue a la casa les hago unboxing ay miren que lindo esto que viene con los mini no me encanta me encanta chicas esto es 100% amazing miren que divino todo no lo máximo fashionista vamos con outfit check maxi vestido que me encanta es de Bexy Johnson carterita divina de que me fascina este color porque combina con todo sandalitas traté de hacerme como que unas onditas en el cabello pero no salieron así que bueno este es el look de fin de semana cuéntenme que les parece fashionista y hasta acá shopping day metí en esta bolsa todas las cosas apenas llegué a mi casa les hago unboxing de todas las cositas que compré y el área Carolina Herrera chica está divino me encantó así que nos vemos otro día por mi canal de youtube bye bye